Este matchup es tan jodido. Me quiero hacer shopping con Poppy. Esto que es por aquí. Si yo por aquí me pilla Olaf, me revienta. Me voy a poner todo y me está respetando. Está jugando muy defensivo y jodoputa. Luego para Olin. Estoy jugando puto agresivo. Pero luego... Luego se me ha hecho muy, muy jodido. Si me entra o cualquier cosa, gente. Es pegarme a la pared. Guau, lo tengo. ¿Por qué tiene jugado doble, si no? Lo que voy a usar de mucho en principio. Porque después es totalmente injugable. Si puedo jugar agresivo con Poppy, puede ganar cualquier matchup. No voy a usar la pasiva. Me voy a guardar la pasiva. Para pegarle el básico. Muy bien. Estoy jugando perfecto de momento. ¡Mierda! Siente, ¿por qué pirarse? Lo sabía. La web congelada. Es sacada de polla, la verdad. Sabéis que la vaca es por aquí. Porque pensé que me ha dado tiempo. Y ese escudo de Olaf, la W. Seguís siendo un matchup muy jodido, ¿eh? No nos confiemos. Hostia, son full AD, ¿eh? Son full AD. AD, 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 AD. Me hace full tanque. Aunque luego tienen unos bajatanques ellos, ¿eh? Pero bueno. Lo pierdo, creo. ¡Qué putada! Buah, ni de coña escucho esta mierda, ¿eh? ¿Qué pasa, Mastoky? Grande Mastoky. Hombre, doble para Corky. Aparte, Poppy con bot ahora mismo me muevo rapidísimo. No pueden matarme. Va a jugar poco este DC, ¿eh? La partida está bastante ganada ahora mismo. La Corky hace bien. No. 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 Qué putada No me esperaba Tristana Con Ignite Con ulti Eso es mucho Ah, no tiene Ignite Eso sube Qué putada, eh Tenía la en cero coma No se puede haber escorrido Bueno, es que no Porque me dio trepe auto Creo que tenía Otra vez el salto No sé qué podría haber hecho De todo No sé si ha pingado Corky o no Si ha pingado su mala mía Si no, pues mala de Corky Pero no me he enterado De repente tiene la Tristana Encima mía ¿Va a ser full de talidad? No, no, no Tenemos ya muchos años En el equipo Y es AD, 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 AD Entonces muy worth it Y full tanque Tradeo largo Busco siempre corretearle Gente Con la que os gusta a vosotros ¿Vale? Alguna indirectilla Parece que sí Pero de repente no Me alejo un poco Dejo de responder Ya sabéis de qué hablo Yo gano siempre Correteando Hostia puta Aquí me estás jodido Para vivir En verdad estoy muerto No muerto Porque no ha venido la otra Vamos ahí Esos 12 meses Gracias por todos Los buenos tiempos Este pavo que muera ¿No? Vamos Lo estaba pidiendo Un poquito a gritos Y perdió Muchísimo a farmeo A chasearme Me quiero esperar Me quiero esperar Me he esperado Para que no tenga resistencias Se fijan en la vida Cuando cae una placa Gana resistencias Le pego a los demolish Sin resistencias Y hace más daño Madre mía Que de placa Le estoy reventando ¿Alguien me explico a los demolish ¿Alguien me explica La siguiente? La siguiente va a ser Muy tanque Y si tiráis Dos seguidas La siguiente va a ser Inmortal Pero al final Es lo mismo No, no es lo mismo Real suciedad Tú le metes La hostia Antes de que De bajen las resistencias Carguen lo mismo No, no, no Pero si ha sido Campeones pegando Que da igual Que no De verdad No lo puedo explicar Más obvio Digamos que gana 30 armados Es que no me acuerdo Al mismo el número Exacto Digamos que gana 30 armados Y 30 MR Por cada placa Y por cada campeón Que haya juntos Si hay 5 juntos Tiras una placa Y de repente Gana 150 30 por 5 Entonces va a aguantar Muchísimo Y si tiras De repente Sois 5 Y tiráis 2 Rápidas Va a ganar de repente 300 de armadores de MR Y va a ser inmortal ¿Cuánto diste de las placas? No lo sé Serán unos 15 20 segundos ¿Y qué fue lo que esperó Werdiv entonces Para tirar la placa? A ver Esto último ha sido Para que pierdan los minions No tiene nada que ver con eso Lo de Demolish fue Que estaba a 3050 de torre De vida Y Demolish Mete una hostión Muy grande La runa Entonces me conviene más Me conviene mucho más Pegarle Demolish Sin tirar la placa Para pegar más daño Con Demolish Ahora que ha sido Un caso concreto Gente Si le pego un auto Antes de que se pegue Demolish Le bajo una placa Fin Da igual No va a cambiar la vida Voy a seguir en plata Con plata dice Ma quisiera Un año contigo bebé Ahora me infioras TQM Werdiv Fiesta Tengo fly de todo Pero He notado que no me hacen falta ¿Qué le ha pasado? Me va a pirar Tengo un cadáver Más bonito Bueno Es que puedo ayudar A un colega Me voy a dejar la muerte Hijaputa ¿El odio es muy malo O Werdip es muy bueno? Werdip es muy bueno Ese odio es mi abuelo Mentira Está vivo Fíjate Está por ahí vivo Mirad Mirad ¿Piensas volver a las competencias de LOL? No No Ese tema está más que hablado ¿Pero se ejerce en tu objeto? Nada Me hace corta cura Tío Creo Al ser todo tanto AD Tío Y tener tanta armadura Yo Me renta esto Tío Me renta mucho Voy a tener mucha armadura Y esto cuanto más madura Más devuelves ¿Qué pasa? Te gusta la Coca-Cola Me meto la Coca y te meto la cola Madre mía Madre mía Me muero A ver 10 meses guapo A ver 4 meses guapo Un añito Alusiones de mucho Guadifiesta o no Tío No me gustaría Que no me haya recibido Guadifiesta Tío Yo que estás consciente De lo que Demi Te han dicho Te gustan las mujeres Pero te encanta el bicho Si soy Acá ahí Joder He parado todo Cabrón Mucho True Damage True Damage Ignite True Damage Que polla hace Tristana Tío 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 No, hombre A un pobre support Madre mía Che, que gratuito Ey, 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 ey Hola, brother Que pasa que se salto a él ¿Sole? Venga, por el culete No, claro, lo uso No Mira lo que pasa cuando entro en acción Golfo 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 Dios mío, pobre de sin tío ¿Cómo se llama la canción? Se llama Remenea De Mart Neff Obviamente esto es un remix de estos Así en plan Tecno Lo que pasa es que quiero poner un poquito de Voy a poner un poquito de gonfi, tío Quiero un poquito de letra, tío 2-0-1 2-0-1 rapidito ¿Ojito? ¡Suscríbete al canal!